Libertadores, River, Cruzeiro y Colo Colo clasifican a cuartos de final un penal transformado a los 16 minutos por Hudson adelantó a Altimao, pero el gol del argentino nacionalizado paraguayo Lucas Barrios en el 31 acabó siendo decisivo. AFPN-LS-ON Almeida River Plate ganó el duelo fratricida con Racine, Cruzeiro hizo lo propio con Flamengo, y Colo Colo se sacó una pesada losa de 21 años de encima ante Corinthians para clasificar también a los cuartos de final de la Copa Libertadores este miércoles. En el Estadio Monumental de Buenos Aires, River demostró ser mejor representante argentino que Racine, al que derrotó por 3-0 en la vuelta de los octavos de final, decantando la eliminatoria tras el empate sin goles de la ida. Flamengo sí logró vencer al también brasileño Cruzeiro a domicilio por 1-0, pero la raposa, terminó sacando provecho al 2-0 logrado en el Maracaná. El chileno Colo Colo fue otro que también perdió, 2-1 ante Corinthians, aunque fue el Timao, el que acabó igualmente por sucumbir, por valor doble de los goles a domicilio, que se añadieron a su derrota 1-0 en Santiago, y se convirtió en el tercer equipo brasileño eliminado en octavos, junto al Flamengo y el Santos. Así, River, Cruzeiro y el Cacique, se unieron a Independiente, Atlético Tucumán y el vigente campeón gremio, quienes sellaron su pase el martes con considerable dramatismo. Victoria Monumental River borró de la cancha a Racine, que apenas inquietó el arco, milionario, y cometió errores garrafales como el que originó el segundo gol local, tras pésima entrega de balón albiceleste y contragolpe letal, finalizado por Ezequiel Palacios a los 27 minutos. Por entonces, el brasileño Lucas Prato había puesto fin a su sequía goleadora particular, también con el primer tanto para River en cinco partidos. El Oso, puso el punto final a una excelente jugada colectiva con la diestra a los 10. Poco mejoró Racine en el segundo tiempo, que registró el tercer tanto del colombiano Santos Borrea a los 80, además de un conato de pelea entre el racinguista Ricardo Centurión y el local Encho Pérez que resultó en la expulsión de ambos. El albiceleste Alexis Soto también vio la tarjeta roja a la conclusión del partido, que acabó con celebración, millonaria, y la vista puesta en un nuevo rival argentino en cuartos. Independiente, que el martes superó una polémica eliminatoria que acabó en disturbios y bombas lanzadas por la hinchada del Santos, enfrentará en la próxima ronda a River. Los brasileños protestaron por la sanción que horas antes le había dado por perdido el partido de ida, 3-0, que acabó sin goles e alineación irregular del uruguayo Carlos Sánchez por parte del pase. Ante la falta de seguridad en la vuelta en Sao Paulo, el juez chileno Julio Bascuña suspendió el partido al minuto 81, con el marcador igualmente 0-0. Volvió el cacique, un día después, fue el vecino Corinthians el que se despidió junto al Santos, pese a ganar a Colo Colo. Con el aliente de su público en Sao Paulo, los brasileños marcaron primero, pero finalmente se quedaron a las puertas de revertir la eliminatoria. Un penal transformado a los 16 minutos por Hudson adelantó a Altimao, pero el gol del argentino nacionalizado paraguayo Lucas Barrios en el 31 acabó siendo decisivo. Roger volvió a encender el estadio Itaquerao a los 63 cuando subió el 2-1 tras un saque de esquina, pero al Corinthians se le acabó agotando la pólvora ante un cacique que regresó así a unos cuartos de Libertadores por primera vez desde la edición de 1997, cuando fue semifinalista. Allí espera ya el vencedor de la llave entre el Palmeiras y el Cerro Porteño, que se definirá este jueves en Sao Paulo tras el 2-0 que se llevaron los brasileños de la edad. Quedó fuera el Fla. Cruzeiro selló su boleto pese a que el Flamengo anotó el único gol de la vuelta con un cabezazo del defensa Leo Duarte a los 69 en el Mineirao. Pero la Raposa, que dominó durante todo el partido, no permitió más goles visitantes y se las verá finalmente en cuartos con el vencedor de la llave entre el Boca Juniors y el Paraguayo Libertad, que disputarán la vuelta en Asunción, tras el 2-0 de la ida para los argentinos. Partidos de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores de América 2018, entre paréntesis los resultados que se registraron en los partidos de ida y en mayúsculas los clasificados a los cuartos de final. Martes en Sao Paulo, Santos, BRA, Independiente, ARG, 0-0 suspendido al minuto 81 por incidentes en las tribunas, 0-3 asterisco, en Medellín, Atlético Nacional, COLY, Atlético Tucumán, ARG, 1-0, 0-2, en Porto Alegre, Gremio, BRA, Estudiantes, ARG, 2-1, 1-2. Gremio ganó en definición por penales 5-3 miércoles en Buenos Aires, River Plate, ARG, Racing Club, ARG, 3-0, 0-0, en Belo Horizonte, Cruzeiro, BRA, Flamengo, BRA, 0-1. 2-0, en Sao Paulo, Corinthians, BRA, Colo Colo, Chi, 2-1, 0-1, jueves en Asunción, Libertad Par, Boca Juniors, ARG, 0-2, en Sao Paulo, Palmeiras, BRA, Cerro Porteño, Par, 2-0. El partido de Ida había finalizado 0-0, pero la Conmebol se lo dio ganado 3-0 a Independiente por la incorrecta inclusión del uruguayo Carlos Sánchez por parte del Santos. Conmemoran el Día del Agente de Policía Albirrojas, debutan ante Chilén Sudamericano de Basquete Tunja 2018, Libertadores, River, Cruzeiro y Colo Colo clasifican a cuartos de final. Camila sale hoy por la final de dobles y semifinales de singles. Accidente en el microcentro deja una herida contenido externo patrocinado. Camila sale hoy por la final de dobles y semifinales de los.